Ok, nuevamente estamos aproximando la pista 3-3 de Nordisk Viladelfia Air Force Estamos autorizados a aterrizar con Daniel Almagro del avión En un atardecer espectacular en Viladelfia Las mejores condiciones de vuelo que quizás hayamos tenido Y... con tento de llegar acá Llegamos Una vez más sanos y salvos en tierra